Bueno, mi nombre es Roberto Rieche, soy productor de la empresa de propiedad social directa comunal Veneagro. Hoy, bueno, queremos hacer un pronunciamiento de parte de todos los trabajadores, de parte de la comuna de Tamaca, Bolívar Chávez, donde nosotros hacemos vida, sobre una medida de salud en contra de nuestra empresa de propiedad social directa comunal que está ubicada en el sector de Cordero, Tamaca. Queremos explicar que este matadero fue abandonado a mediados de agosto del 2013 por sus antiguos patronos, lo conocido como Grupo Souto, y este matadero, bueno, está actualmente bajo control obrero comunal produciendo para las poblaciones adyacentes en este sector. Fue rescatado, fue recuperado el 4 de noviembre del 2013, luego de que, bueno, de un montón de movilizaciones de los trabajadores junto a las comunas, no hubiera una respuesta clara de la patronal y de parte del Ministerio de Trabajo tampoco hubiera una voluntad de iniciar las operaciones. Así que fue recuperado de una manera legítima y también de forma legal para la producción de la población como tal de aves. Nosotros tenemos una medida de protección dictada por un Tribunal Agrario Superior de un año completamente, los cuales no aspiraban, eso se dictó el año pasado en julio, en donde está protegida la producción pecuaria, avícola y agropecuaria y agrícola, perdón, de beneagro como tal. Es decir, se está violando a través de esta medida de desalojo, esta protección dictada por un Tribunal Superior, por una jueza superior agraria, que en favor de los intereses de la clase trabajadora, ha dictado esta medida como lo fue la juez María Mascarel. El juez que está dictando, pasando por encima de la decisión de la juez Mascarel, es el juez primero agrario Alonso Barrios, el cual denunciamos desde acá. Queremos hacer saber que este juez es contrario a los intereses, es contrario a la situación actual, o bueno, en favor de la situación actual que vive Venezuela. En base a esto nosotros tomaremos las medidas necesarias. Mañana se está convocando para una concentración en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, en horas de la mañana, creo que es 8 de la mañana, se está convocando esta concentración para que asistamos y nos pronunciemos no solamente en contra del atropello de beneagro, sino también que a través de estas acciones de ese juez se está atropellando los derechos de los trabajadores en Proletarios Unidos, los trabajadores de Cargill se han visto afectados por esta situación y desde este espacio, desde todos los medios de comunicación posibles, nos vemos mañana en la Plaza Bolívar como tal. Que quede claro, ni un centímetro de beneagro va a ser entregado a los antiguos patróns ni a ningún ente que esté en favor de los intereses de los empresarios. Toda la fábrica va a ser defendida hasta las últimas instancias por el poder del pueblo, por el poder de los trabajadores organizados.